Campeón de América, la selección de Chile ya está en la ronda de los cuartos de final. Gracias a una segunda victoria en el campeonato, anoche cerrando la fecha 2 por el grupo C. El equipo de Reinaldo Rueda, el técnico colombiano, abrió la cuenta con José Pedro Fuenzalida. Comenzando este partido, en este grupo, el grupo B, entonces Chile llega ya a sumar 6 puntos. Uruguay está con 4, Japón 1 y Ecuador sin puntos. Falta penal del golero Arias y Ener Valencia. Igualaba para el equipo de Hernán Darío Gómez, el equipo ecuatoriano, que no está logrando tener un buen torneo allá en Brasil. Y el eterno goleador, el máximo goleador de la selección chilena, Alexis Sánchez, marcaba su segundo gol en esta Copa América, su gol número 43, defendiendo la selección de Chile. Y le daba una victoria más al elenco chileno que cierra ante la selección uruguaya. Esta su participación ya en la ronda de los cuartos de fin.